pues bienvenidos señores no me acuerdo donde nos quedamos ah ya me acordé estaba haciendo una carrera aquí en afuera de un santuario íbamos a hacer ese santuario y esa carrera no la pude hacer aquí hay que venir con una morsa ahí hay unas cosas no se si hacerlas con esta ya traté con el trineo pero pues no me funcionó nada más hay dos llantas entonces sería difícil hacerlo con dos llantas no pienso y acá hay uno de estos con este no intenté no sé si la pueda hacer con con una más hay una oye no pero debería de haber dos no porque cuando yo la hice si le puse dos la otra la saqué estaba pensando hacer la moto que vuela pues tampoco no es muy rápida no saben que vamos a hacer el santuario de aquí arriba y luego regresamos con un amor se hace como una morsa con trineo de hecho aquí debería de traer una morsa con trineo para cualquier cosa gracias a todos los que le dan like al video denme mucho click click a la pantalla recuerden que me pueden dar muchas veces like pues no vamos a darle mucho like señores mucho like si llevamos a dos mil likes pongo un cofre de 20 monedas juego a la deriva a ver cómo nos va aquí traigo cosas que ni voy a usar pero no he encontrado otras caray que rara esta cosa de allá arriba la verdad es que ni las voy a usar mejor las dejo bueno esto ha sido es que esta más bien esta es la única que no a ver voy a gastar a ver yo creo que es así de show oh si mi flecha mi flecha no traigo arcos es que están los arcos buenos ok luego aquí que baja oh creo que ya la regué ah no entendí la regla la regla Ah, no entiendo. Ok, y aparte por aquí debe de estar el cofre, ¿por qué? Acá abajo está el café de abierto. No manches. Este sí estaba bien escondido. Ah, qué bien, mira, un arco de bóler. Vamos a ponerlo. Claro que hay un... Ah, pues es que hay una escalera. Pues sí, es por donde te subiste, hermano. A ver. No entiendo muy bien esto. Qué show. Porque estas no son iguales que las otras. Aquí debería de... No sé, ¿salirá algo? Allá abajo no hay nada. No sé para qué... No entiendo para qué se baja esto. ¿Ustedes sí? Coméntenme. ¿Para qué? ¿Para qué se baja? Porque yo puedo traer este. Y dejarlo allá, ¿no? Ah, ya sé para qué se baja. Ah, ya sé para qué se baja. Para agarrar el cofre. Ah, no. No manches. No. ¿Y este? Tampoco. Qué raro, ¿eh? Algo le salió. Ah... A la hora que le picas... Salen las madres esas que les tienes que prender fuego. Ahí está una. Ahí está una. Esa no prendió. Ahí está dos. Ahí está tres. Ja, ja. Qué pasada de lanza está ese show, ¿eh? No le había picado. No es tan fácil nomás que sí le tienes que hallar, ¿no? Como que hay un momento en el que sí te quedas así. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sabes. Pero ya ves y está fácil. Vámonos. Ya traigo cuatro, ¿ah? Ya traigo cuatro, ¿ah? Ya traigo cuatro, ¿ah? Vámonos. Ya traigo cuatro, ¿ah? Vámonos. Vámonos. Ya podría ir por otro corazón. Ah, pero estábamos poniendo resistencia. De hecho. Ok. Uy, ¿qué? ¿Tiene calor? Pero sí trae sus ropitas de calor, ¿no? Sí, no manches. ¿Todo el traje? Bueno. Entonces... Aquí es donde está la carrera. Vamos a hacer esta carrera. Nada más déjenme... Eh... Vamos a ir por la morsa. Ay, no sé. Sí, vamos por la morsa. Mira, voy por la morsa. Llego aquí, hago este. Y luego ya me voy para acá. O al revés, ¿no? ¿Qué? Mucho like, mucho like al video. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo andas? Saludos. ¿Qué van haciendo? Dame la mano con los likes, ¿no? 2000 likes y les pongo un tesoro de 20 monedas mucha gente que no sabe para que son las monedas entonces déjenme contarles en tiktok cuando hay likes tu puedes dejar regalos esos regalos te cuestan monedas si quieres apoyar a alguno de tus creadores entonces esas monedas en tiktok pues es dinero entonces por ejemplo yo les puedo regalar mira, ya que ando por aquí me acabo de encontrar esto, es un orbe vamos a dejarlo a ver la de los orbes es que la de los orbes hay uno que está bien lejos yo tengo la teoría de que si lo agarras así camina más rápido que si lo llevas cargado según yo si ¿dónde estaban los orbes? creo que por acá ah mira yo ahorita agarro mi corazón cuidado, cuidado cuidado cuidado, cuidado a ver a ver a ver ¿dónde va la acá? ¿cuántos me faltan? me falta ese me faltan tres dos están dos si están aquí pero el último está bien lejos no se oye nada no se oye nada ay al calabozo tranquila no más iba a ver no más iba a ver cómo colar a la niña chale a ver qué dice vamos por el corazón ah no resistencia acá vamos un poquito más de resistencia lo que necesitamos son pilas me gustaría cargar más pila pues me tengo que meter abajo y no quiero ir abajo ok ¿qué más? ¿qué más? ni nada la otra bola la otra bola ¿qué está acá? ahí está al fondo ¿ya la vieron? al fondo a la izquierda aquí está con Tarya ¿y dónde está Tarya? no, no, no ¿por qué está acá adentro Tarya? hay que hacer una misión ¿no? no sé quién es Samuri eso es más rápido Tarya Tarya a ver vamos a ver si la llamamos por acá ¡ah! es que están en la escuela esta es ¿qué dice? Arlet Karie L esta es la hija del constructor ando buscando Atarya pero seguramente está en clase madre y aquí va se acaba la clase ¿qué? ¡ah! ya se acabó ¿estás dónde se fueron los niños? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está el Nápoles? ¿Dónde está el Nápoles? ¿Dónde está el Nápoles? ¡Ciali! ¡Dónde está el Nápoles! ¡Ah, ya está ahí! Mira... Salva, te arrepinto el apareció. ¡Aquí está! Esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, por aquí había un charco de agua, ¿no? Allá, ¿dónde está la... acá? Ahí está. ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, fachy! ¡Oh! Y entonces ya no va a dar el Lord, o más bien ya lo puedo agarrar, ¿verdad? Calvórese aquí, como aguante. Aguas con el orbe, aguas con el orbe. Es un orbe asesino. Temanle al poder del orbe. Ah, por cierto, ya ven que no pude traer la guirnalda de Kakarikol, ya se como traerla. Esta me va a dar otra sandía. Es la mujer de las sandías. Ah, ni me fijé, esta tiene una bolita, esta va acá. ¿Se va? Me faltan estas dos, el fuego y el número dos. Bueno. Una de ellas está acá arriba. Ahorita le puedo enseñar a dónde. No me acuerdo exactamente dónde está, pero está arriba. ¿Dónde está aquí? Ah. Ah, no me acuerdo. Ah. Ah. ? Ah. y esta receta que hay un marco de salita y leche un marco de arriba debe de haber como arena de este lorba no la veo será acá link por favor acá está en esta arena este pues aquí no puedes usar la orina entonces vamos a tener que sacar una de estas ahí está ya es el número 2 aguas va pasando el orbe asesino quítense aguas con el orbe agua te mata te mata te quitan como si que es un orbe no hace nada ok otra sandía esta va acá en el orbe y esa que me falta esa es la más perra porque es la que está más lejos entonces no sé si traerla ya ahorita no creo pues si quieren acabar esta lo que pasa es que está a ver aquí viene aquí para empezar que me puse a hacer luz ah iba a venir por la morsa bueno ese orbe que me falta está hasta acá vale acá en el bazar entonces pues yo creo que vamos por el de una vez y debe de estar a la salida hacia hacia si o sea ya según yo lo tenía un cuarto y que andaba por aquí ya me puedo poner mis botas mis botas para porque camina bien lento aquí ya con esto se camina rápido aquí debería de haber un cuarto ok 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 acá están míralos ahí está el orbe esta sí me metí pero no subía es una tienda ok sí sí me metí ahí está pero no subía ni caras ni caras ahí está bien hay bueno hay no que que me nada yo y yo tengo curiosidad ya curiosidad mas al gato que bueno Que el link me ha sido. Si no ya se hubiera morido. Ah, caray. Está rogué. Ok. Ah, queda. Cuando quiero que se pegue, no se pegue. Y cuando no quiero, se pega todo. ¿Y nada? Para que se sube aquí, mira. Hmm. Qué raro está este faro. No sirve para nada. Ah, ya me caí. Mira, volvió a salir el cofre. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Un arco ureudo. O, o más bien a la de Reba, la primera vez. Mira. Un arco ureudo. Un arco ureudo. Un arco ureudo. Un arco ureudo. Qué tal lo podemos vender. Pues no traigo Plátanos No sé por qué traigo 85 Me da 5 Aquí le vendemos unos Para quedarme con 20 65 Esos son para el usuario, obvio que si no los uso Pero no los entrego Estas tampoco las uso y traigo muchísimas 153 vamos a venderlo Porque darnos con 20 Por si cualquier cosa Estas si se usan para las flechas Estas también, les traigo 21 No, estas si las necesito Ah mira, estas traigo 141 No manches 121 le vendo Bueno, me han fijado que yo todavía Tengo que hacer Ah, 42, 29 Estas tampoco las uso Va a acabar nada más con 10 Por si no, no me pide algo Estas traigo 58 Estas no me gusta venderlas Podría vender 38 Son 380 15, 11 ¿Qué más le vendemos? De estas traigo 45 Pero si sirven Ya Estas, fíjate que no sé cómo Estas Dan resistencia a la oscuridad Cocínala para obtener Pero no sé cómo Se cocina así solo O con algo Estas traigo 42 Vamos a vendérselo 32 Esas tampoco las uso Estos sí Ok, 18 Estos traigo 52 Pero si los uso Si no traigo piedras Estas no las quiero vender Estos creo que si las necesito todavía Estos traigo 38 No, pero estos sí los uso Para las armaduras Esperen Y estos también traigo 41 Pues no, ya Ya que Así que traigan mucho de algo Ya no, ah Estos se los podría vender Se rompen muy fácil No los pienso Ya Voy a quedar con 10 Pero si cualquier cosa Ah, no Había algo que sí me pedía De estas cosas, ¿no? Hijo, no me acuerdo Bueno, vamos a venderle la mitad Ahí se me pide 20 Para 360 Bueno Porque esos ya no salen Ah, tengo 30 Ok, entonces Estas también podría vender De estas, no manches Tengo 600 Ah, vale 100 Ya, sí Ok A ver si no nos puede El hombre Ah, Barberron Ah, ¿no? Acá Se los perdió Se los perdió Un amigo Por un trago O ese Van a estar en un lugar Como una estructura alta O así Ok Entonces fue por aquí Y cerca de una estructura alta Hay alguien caminándolo Un vórtice No saben los vórtices ¿Va? Pues aquí hay uno Nada más que sea esa Aquí hay una estructura alta Puede ser Y esta niña que Al sureste del desierto Al sureste del desierto Verbo Eh, a ver si no lo hallo Ahí está Sí, el nobi ¿Qué onda? Te están esperando a ti Ahí te dicen Dicen Yo creo que hay que encontrarle Una forma De salir Ah, ya sé Donde estoy Hijo de su madre ¿No traigo con qué romper esta? Uy, ya se va a romper Muy Como fue la verdad Hay que ir rompiendo Esta Esca Ya se me rompió Ok, traigo con qué hacer otra No, eh Este Vamos a hacer una con esta Mira Nada más hay que ponerla en la punta Algo que rompa piedras Ándale Ya no traigo martillos Ni nada A ver Ahí está Bien Ah, pues es que Ya había estado aquí Pero es tan frota Mira, mandó La oxidada Bien Debe de haber un tercero Siempre hay un tercero Creo que aquí hay un fantasma Creo que aquí hay un fantasma ¿Por qué había una cerrada? Esta de acá ¿Por qué está cerrada? ¿Por qué? No manches Que se me rompió de volada Ahora sí no traigo con qué hacer Un martillo Pero no Ya no traigo con qué hacer martillo Ya no traigo con qué hacer martillo Una piedra no fue ahí Una piedra no fue ahí Creo que la salida está por acá Sí, ¿verdad? ¿Sí va? Estos me van a dar olor Aquí pongo Cangrejos vigorosos Ya es todo lo que hay aquí Sí Es más rápido Escaleras para aquí ¿De dónde salí? ¿De dónde estoy? Ah, ok Vamos a... Ahí está el orden Aquí le damos la orden Ah, no O sea, hay que hacer un vehículo Para llevarlo Ok Entonces vamos a ir Hasta acá Por un almuerzo Tenme la mano Hagan mile Muchoimatense A la pantalla Ada de ver Numero Tengo aquí uno mendigado con un like para allá ese. Y aquí levantamos una mosa con primero. Haré el desenmorso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Es del... No, no creo si es de Bret of the White donde dice eso. No, es en Bret of the White. Cuando se la renta dice, Haré el desenmorso. Ok, vámonos por acá, por acá, por acá. ¿Qué anda ahí? ¿Qué anda ahí? A ver, me moco la... Ah, que yunoyo, sí es cierto. Tengo unidad. Ala, ¿cómo se llama la cosa esa mala? Oh, que la frega. Ándale, para acá. ¿Sabes qué? A ver si no se me va. Quiero echarme... A estos monos. Y ahorita que ando por aquí... Estaría con Mambo. Hot... 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 Hot, hot... 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 Voy a poner aquí en el minario. hijo de su no manches me tiró hasta abajo que payaso mira, esta piedra está buena, ¿no? bueno, no, luego me encuentro con la otra pero es como me va a subir voy a sacar un cuete, pero no, me los voy a gastar no manches, ahora no llegué bueno, Link, ¿de qué se trata? y ahí hay un barco ¿qué es eso de ahí? y ahora esta me sobró ya saben por qué aquí son el de los santuarios oh, caray oh, ¿dónde está mi oña? acá está oh, ¿qué me tiraste? muerte pues no no sé para qué ah, bueno, aquí hay un cofre no era lo que esperaba no sé por qué son aquí arriba un santuario dice que hay un santuario por aquí o sea, ¿de dónde está mi morse? lo bueno es que no se van en el Britoff de Vuel si te tardas mucho en un lugar mira, aquí dice que hay un santuario ¿para dónde voy? me perdí ¿no puedo llegar por aquí? no entonces, ¿por dónde entro? hay que payasos no puedo entrar con la morza mira, aquí hay un ok, no me frega no, mira, no puedes no puedes, este no puedes entrar con la morza la dejamos ahí, entonces este ya no te dice nada yo ah 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 Está de huevos. Gracias. Ahí se ven. Está de flojera llevar este arroz a la boca. Estás a gusto. A gusto estar. ¿A dónde vas? O sea, no manches. Ay, morcita de veras. ¿Cómo me caes bien? Lo bueno es que ya casi llegamos. No me voy a decir, eh, que hoy tenemos asuntos pendientes, güey. Aguas, aguas. Dale ese dicho que hay cuidado con el orbe asesino, hombre. Váyanse a su casa a chambear. Pónganse a hacer algo. Y este es el último. Ah, cómo me costó este. El sensor de santuarios. Bárbara, te lo da este. ¿Cómo se llama el viejito? Ay, cómo se llama el viejito. Tienes que hacer todas las... Las misiones de... No sé si sea la hija de que me viene a la verdad. Este... ¿Cómo se llama el viejito? Hombre, ahorita te digo. Espérame. Déjame pongo esto aquí. Ajá, y ahí están todos. Este es Rotter. Rotter. Ese mero, Bárbara. Tienes que hacer todas las misiones de él. Y ya ves que está con una niña. Las haces todas. Y es todo lo que te pida. Y luego Rotter se va al laboratorio. Viejito el de Breath of the Wild. Y este... Está en una aldea. No me acuerdo cómo se llama. Y este... Y ahí te lo da. Ahí te da el sensor. Ah, ah, el solo se mueve. Ah, no, no, no. Ah, me cae todo, me muero. Ah, sí. Jeje. ¿Y aquí qué? ¿Vamos? ¡Vámonos! ¿Qué dice? Ah, sí. Ok. Hay una pelotota enorme. Nuestro precio de lanzas son infinitos. Pero uno que contiene nuestra lávida para la auténtica alma heroica. Acá va por estar en esa rueda. Por besito cerca de la octava estalla. ¿Y esta? Al mausoleo de las ruinas de Gerudo Norte. Ah. Ah. Oh, sí. Llegó. Ah, me da la llora. Ah, mira Lo perdimos, pero ya lo recuperamos O sea que si lo pierdes Llega a este punto Ah, para que me despedimos Perdón, perdón Vamos por una morcita A ver dónde está la salida aquí Vaya que esta misión Está bastante de recorrer distancias Ay, 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 si traba, si traba Aguas con el orden arsicino No, esos ya se quedaron dormidos Y aquí no voy a poder pasarla Con mierda a este sino Bueno, ahí se los dejó Mira, aquí hay un mandoble Ya veo Ah, pero de viajera No sé si llevármelo o no ¿Cómo no me da el mandoble? Yo digo Sí, 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 ándale Haré el desenmorso Mucho like, chavos Mucho like Ayúdenme, mucho like Si pasan por aquí Dejen su like, por favor Nada les cuesta Los likes son gratis Acostúmbrense a darle like a todo lo que vean La gente que hace videos se les va a agradecer A todo, a todo lo que vean Ay, no voy a caber Ok, entonces es para acá Vamos, morcita Tú puedes Yo pensé que era allá Donde están las estatuas No, es acá Pero, pero, déjenme ver Uy, y luego hasta el fondo Ah, echamos carreras Mira, ahí hay un ¿Cómo se llaman los conejos estos de ley? Ahí vamos, ahí vamos Tú puedes, morcita Tú puedes Yo sé que tú puedes Oye, y también Por aquí no ha agarrado muchos colos No los he buscado Ah, si traigo a la moza En trabajos portales Ahí uno son amigos, si lo quiero Por ahí Ah, espérate Que es Es aquí De hecho dice que hay que traerla aquí Ah, ya vi dónde va Ok Tómala en la mera cabezota Esta espada No me está Hablando muy bien Ay, es que no me he tratado Muy bien Oye, estas espadas Me bajan vida Me bajan vida Ok Ok, ya va Así ¿Qué es esto? Ok 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 Vamos a hacer algo con esta espada No Con esta Que se les ocurra Que quieran Estos Traigo nada más ojos Y aparte Los voy a necesitar Para las Ah, mira Para las ¿Cómo se llaman? 25 Pues bueno Es la misma que traigo Sigo Acá andale ¿De eso tiene que abrir esta puerta? si lo logramos no vamos a que voy a tener que romperlo no tengo con que romperse a ver vamos a hacer algo para romper aquí no hay una placa pues con la placa órale no 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 ¿Dónde vamos a llevar todo? ¿No puedo agarrar una piedra de esas? ¡No! ¡Porque si me dan una piedra grande! ¿Cómo se abre esto? ¡Ah! ¡Mira que hay de estos! ¿Y por qué no uso a la Riyuga? ¡Me caí! ¡Me caigo! ¡Me mato! ¡No! ¡Oiga! ¿Y aquí qué? ¡Ah, ya vi! ¡No! 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 Mira, aquí hay piedras, bien, cómpete. Muy bien, eso era lo que quería, para poder a la reveste, y ahora si agarramos la piedra para esta. ¡Noooo! ¡Demonios! Pueden decir que tengo que regresar a donde me metí que no caí hasta el fondo. Y si caes abajo hay muchos peces. Nada más, muy compleja. No. Quiero usar la lagartija, no sé por qué, pero se me tomo. Creo que ya llegamos. Ya se ve como un algo ahí. Sala de la octava estatua. Ah. Gracias por tus likes, chavo. Órale, aquí está lleno como de armas, ¿no? El regalitos. A ver, ¿hay algo escrito? Un enorme muso del desierto tocó la ciudadela. La citroína. Las citroinas más poderosas. ¿Qué es eso? ¿Cómo me salgo de aquí? No sé. ¿Qué? Cuéntale al lobo. ¿Qué? Uy, yo pensé que iba a haber una estatua para sacarle foto o algo, pero... ¿no? Si le tengo un escudo izquierdo, ¿no? Apetan más en el forja. Voy a tener que soltar mi escudo. Solamente para... Ah, no, es que aquí hay otra cosita, mira. ¿Qué es esto? ¿Esta no va a traer? Ocho de agaje duro, nunca vengo. Ok, entonces, ahora sí. Veintiocho, no. A ver, ¿me dejas cogerme? ¡Hijos de dios! Cuando los quiero no están cerca y cuando no los quiero... La naga no me la puedo llevar. ¿Qué dejo? No, es que esta es ya una maligna. Podría dejar este. Aunque la naga es de ocho, eh. Esta media... Chafa. No, 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 no sé. Es que le tendría que poner algo muy pesado. ¡Oh! Un doble guerrudo. Ese sí ya lo tengo. Este... Por este. Me parece bien. Ok, vamos bien. Aquí hay un rubín, un zafiro. Ok. Un topazo y como no hay un diamante. Un arco guerrudo que dice que... Está más chido que mi arco. Ok. Ah, pero es que mi arco tenía hueá. Ya lo tengo. Veinticinco. Que este sea no sé dónde que esté, ¿no? Claro, está raro. Y una lanza grúa. Que también ya tengo. Ok. De aquí. Una rupia dorada de trescientas, trescientas rupias. Y ya es todo lo que hay. Qué basura. Bueno, vamos a ver qué día ya está donde... Se supone que me debería haber dejado caer. Y no lo hice. Aunque no creo que haya nada, eh. ¡Ah, con qué rapidez viaja Link en las cuevas! ¿Dónde estaba eso, Link? Aquí. Ok, ya hay agua. Una piedra. Que supongo yo... No tienen el esquivo. Supongo bien. Unas de estas. Y ya... Qué piu, qué. Un cofrecillo ni nada. Una piedra. Ok. Quiero ver qué pasa. Si este... Ahí se oye... Ah... Aquí hay algo... Mira... ¡Oh, bueno! Eso era lo que se oía. Si quito la otra. Gracias. Me ha regresado más allá. Bien. Pues un cofrecito ahí, Ricardo. Sí. Mi escudo tiene una antorcha. Y sí. Si jalas y la prendo. Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Si me pongo aquí... Está algo así arriba. Sí. Sí. Un saludo. Bienvenido. Gracias.